¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Nunca es tarde para asumir el reto de la capacitación, como nos explica esta historia de Leonardo Torija. A partir de hoy, las personas de la tercera edad tendrán un espacio para estudiar la licenciatura que algún día dejaron pendiente por falta de oportunidades o capacitarse para reintegrarse a la vida productiva. Se trata de la Universidad Mexicana para Personas Mayores, una casa de estudios impulsada por el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, INAPAM, que hizo realidad el doctor Francisco Martínez Briones, fundador de la Universidad Cuauhtémoc de Puebla y que en una primera etapa impartirá 12 diplomados. Vamos a contar con una serie de diplomados, diplomados de 120, 240 horas, pero tiene un ingrediente muy importante, que es el que al terminar su diplomado, los adultos mayores van a poder insertarse al sector laboral, ya que tenemos toda la relación con empresarios, con diferentes empresas, que nos van a permitir que el adulto mayor tenga acceso a ella. Además, estamos preparando ya adultos mayores para que tengan sus propias empresas. Los cursos para la primera generación, integrada por 200 personas con más de 65 años, serán gratuitos y capacitarán a los estudiantes en disciplinas como computación, nuevas tecnologías, dibujo, carpintería, gastronomía, salud para adultos mayores, entre otros. La vida nos está haciendo justicia, mejor dicho, y nos da gusto porque imagínense volver a empezar nosotros. A mí me gustaría acabar la prepa, que yo no la terminé, pero sí, estar más preparada. ¿Para qué? Para también con nuestra familia, impartirles esos ejemplos que hemos venido siguiendo, que sean buenos chicos, que sean buenas personas, entonces es lo que sí me encantaría. Y estoy muy contenta de que nos estén impartiendo eso, que el INAPAM sea uno de los pioneros para estas clases que vamos a recibir. Incluso el objetivo de la directora nacional del INAPAM, Araceli Escalante Jasso, quien estuvo presente en la inauguración del plantel, es que este modelo se replique en otros estados de México y para lograrlo, Francisco Martínez Briones se comprometió a apoyarla para que esto suceda en por lo menos 10 entidades. Esto se debe replicar y ahí voy a hacer un motor fundamental junto con el doctor. Primero platicar sobre el señor presidente y luego platicar con los gobernadores. Esto realmente viene siendo un parteaguas y la verdad es que si nosotros desde el instituto podemos apoyar para que logremos muchas universidades más en el país, créanme que va a ser una de mis principales tareas. La Universidad Mexicana para Personas Adultas Mayores comenzará operaciones de manera formal el próximo mes y la intención es recibir a los viejitos provenientes de los 118 municipios donde el INAPAM cuenta con representantes. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arrobapedepuebla, tribunamedios y arrobafactoritv. Gracias por el favor de su atención.